Las representantes de Venezuela en la final por equipos del florete femenino cerraron con broche dorado esta disciplina tras llevarse el oro sobre la pedana en donde Hilaria Villeira y Cis Jiménez, Natalia Machado y Liz Rivero vencieron a sus similares de Cuba 45 por 21. El bronce se lo adjudicó la delegación B. Criolla. Primero agradecida con Dios por darme esta oportunidad. Estos son mis terceros juegos del Alba y bueno ya completé el podio. Había ganado bronce en mis primeros, plata en los segundos, ahora tengo el oro que tanto deseaba. Estoy muy feliz, las vinimos trabajando, entonces realmente estoy muy satisfecha. En la definición del título de espada masculina por equipos, el combate estelar fue entre Cuba y Venezuela en donde los representantes criollos de la delegación A, integrada por Rubén, Francisco y Jesús Limardo junto a Graviel Lugo, lograron vencer a los antillanos en un duro combate 45 por 34. El bronce lo obtuvo el equipo B de Venezuela. De verdad contento de competir en casa, al principio estuve un poco presionado, pero bueno, esa es parte de las competencias. El equipo logró resolver, de verdad que los muchachos se comportaron a la altura, hicieron su trabajo, lo logramos. De verdad que es una competencia que para nosotros nos sirve de experiencia, de fogueo, porque la próxima semana comienzan los clasificatorios para las Olimpiadas. Ya sabemos que tenemos que ir con todo y bueno, esta es una competencia que se presentó en el camino, la aprovechamos. De verdad contento de estar aquí apoyando a los muchachos. Para mí es un honor siempre darle esta medalla, pues como pueden ver, el equipo de espada masculina cada vez se está blindando más. Lo demostraron los muchachos en la final ante Cuba, que son unos contrincantes de la zona, que seguramente estaremos buscando esa clasificación para París. Obviamente tenemos contrincantes muy fuertes como los de Estados Unidos, Canadá, Colombia, que está muy bueno también. Pero bueno, los muchachos han demostrado su calidad de grima. Yo me reservé un poco para descansar porque la semana que viene tenemos una importante competencia donde inicia la clasificación a los Juegos Olímpicos. Y bueno, de verdad que estoy contento de estar aquí. Éxito dorado para Venezuela sobre la pedana. Y con esto, la Esgrima baja el telón de esta quinta edición de los Juegos Deportivos del Alba, unos juegos de integración y de amistad. Desde el gimnasio de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, en las cámaras de Richard Martínez y Luis Bermúdez, informó para Venezolana de Televisión, Fernando Núñez.